El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas anunció la salida de Norberto Tapia de la Dirección General de Comunicación Social, cuya titularidad quedará en manos de Sergio Ramírez Robles, ex vocero de la Semarnat. Durante la reunión del mandatario con comunicadores, fotorreporteros, directores y dueños de medios de información, explicó que Norberto Tapia no saldrá del aparato gubernamental, pues será representante del gobierno de Puebla en la Ciudad de México, razón por la que se habilitará una oficina en la capital del país que le permitirá hacer relaciones públicas con medios nacionales, empresarios, asociaciones y funcionarios federales. Moreno Valle recalcó que gracias al excelente vínculo que Tapia mantiene con sectores sociales de representación nacional, se determinó que su papel lograría un mayor efecto trasladándolo al DF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!